Bueno y este lunes se ponen a la venta las entradas para los concursos y galas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Más de 4.400 entradas para la gala de elección de la reina que se va a celebrar el próximo 10 de junio. Y del resto de actos vamos a conocer con más detalle desde la propia taquilla del recinto ferial. Ahí está Chaxiraxi Rena. Chaxiraxi, ¿cómo van esas ventas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Canarias. Pues no desde la propia taquilla, pero sí desde el centro de Santa Cruz. Porque desde las 8 de la mañana se pueden adquirir las entradas para los concursos y galas del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. A través de la plataforma Ticketit, en la que también podremos acceder a las entradas de las galas, certámenes de murgas, comparsas y agrupaciones musicales. Pero para despejarnos todos los detalles que nos surgen, las dudas que nos surgen en torno a esta venta de entradas, está con nosotros el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello. Buenos días. Muy buenos días, Canarias. Además, a un ritmo vertiginoso, porque es que, por lo que usted me cuenta, tenemos que darnos prisa. Sí, está siendo una mañana muy larga en el organismo autónomo de fiestas. Arrancaban a las 8 de la mañana esa venta online. A esta hora quedan aproximadamente 300 entradas de la final de murga todavía. Ya se ha vendido casi completamente, quedan en torno a 900 de la gala de la reina y la mitad del concurso de comparsas. Del resto de concursos y galas se van vendiendo. Un ritmo un poquito más lento, pero la auténtica presión ha sido con la final de murgas. Digo presión porque la empresa que da a los servidores, que está acostumbrada a mover grandes eventos a nivel estatal, nos dice que esto es un ritmo de un concierto de los Rolling Stones, de estas características, el número de gente entrando en simultáneo. Impresionante esa venta de entradas online, pero también hay que decir que se va a habilitar un punto de venta física. Sí, a partir de mañana se habilitará un punto de venta física en el propio recinto ferial. Ya hasta los próximos días va a seguir allí habilitado. Para la final de murgas ya serán las que queden de hoy. Si quedan, que yo dudo que ya vayan quedando porque el ritmo ha sido muy, muy alto. Yo creo que al mediodía, al ritmo que vamos, ya no van a quedar entradas a ese final de murgas. Pero a partir de mañana para el resto de galas y para el resto de concursos seguirán quedando allí. Galas de los mayores, por ejemplo, la gala de la arena infantil o el resto de concursos, agrupaciones musicales, etc. Consejal, ¿hay entradas para tanta gente? Mira, calculamos que en total ponemos unas 90.000 entradas a la venta para todos los concursos y galas. Y el ritmo es exagerado. Ayer arrancábamos con el festival coreográfico, se supone que es uno de los más pequeños, y más de 3.400 personas entraban ayer en el recinto ferial para ese festival coreográfico. Hay muchas ganas de carnaval. Estamos teniendo muchísimo seguimiento, tanto en redes sociales como en todos los medios a nivel estatal. Hay mucho interés puesto en el carnaval de la vuelta a la calle, de la vuelta a la recuperación, de la vuelta a encontrarnos con nuestras fiestas por excelencia. El carnaval que ya está en la calle porque el próximo viernes es uno de los encuentros más esperados. Sí, este próximo viernes tenemos la gala de elección de la reina. 11 candidatas para volver a tener una reina dos años después. Parece mentira, pero ya hace casi dos años que tuvimos que dar esa rueda de prensa, el alcalde y yo suspendiendo el carnaval por primera vez en la historia. Pero ya este próximo viernes volverá a haber reina del carnaval en Santa Cruz de Tenerife y a partir de ahí hasta el próximo día 23 que nos volvamos a encontrar en las calles de la ciudad. Promete mucho este primer carnaval estival de Santa Cruz de Tenerife porque además no tiene competencia. Pues sí, la verdad es que estamos un poco abrumados con todos los preparativos, con toda la organización. Está siendo un reto complicado, yo te diría que sin precedentes. En un mes de junio planta hotelera ya al 100%, vivienda vacacional también, compañías aéreas y marítimas aumentando las frecuencias de conexión con la isla de Tenerife ese fin de semana del 23 de junio, del 23 al 26 de junio. Todo parece que se está alineando para que sea un fin de semana muy, muy especial, una auténtica explosión de ritmo, de color, de alegría y de júbilo de volver a encontrarnos en Santa Cruz de Tenerife. Hablábamos de la gala y no quiero que se quede en secreto esa invitada de excepción que va a tener. Pues sí, hoy hemos confirmado la presencia para la gala del artista invitada que va a ser Chanel, su primera actuación completa después del Festival de Eurovisión. Es decir que no ha sido sencillo porque la demanda ahora mismo y vamos a decir que la llegada de Chanel se ha aumentado muchísimo. La va a acompañar el coreógrafo de Jennifer López también porque se están preparando sorpresas para esa gala y viene desde Los Ángeles, uno de los mejores coreógrafos del mundo para preparar esa actuación en la gala del carnaval el próximo viernes día 10, 21 a 30, en Televisión Canaria y en el recinto ferial, quienes puedan vivirla y acompañarnos. Alfonso Cabello, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo e invitarlos a todos a venir al carnaval de Santa Cruz. Pues con esa invitación nos quedamos. El próximo viernes, la gran cita, la gala de elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022. Bueno, pues nos quedamos en la Plaza de España, no en el recinto ferial, pero un buen entorno para empezar también a hablar del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Chaxi, buenos días. Buenos días.